Uno de los grandes éxitos en estos 25 años ¡Jugate conmigo! Hola Cris Hola Héctor ¿Cómo estás? Yo muy bien ¿Vos? Emocionado por estos 25 años que celebramos juntos ¿Sabes por qué vamos a jugar por vos? Porque vos dejaste en la edad los ideales De los sueños De elegir De creer De crecer ¡Vivo! ¡Seguro por vos! ¡Seguro por vos! ¡Y ahora sí, mis chiquilines! ¡Y ahora sí! ¡Jugate conmigo! ¡Bravo! 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 ¡Impresionante! Juguate conmigo Juguate ya Juguate ya Juguate ya Yo, vos sabés que Sabe el placer de ir a Juguate conmigo Pero fui con Nico Respeto Cuando Nico Respeto fue invitado al programa de Gris Morena de Juguate conmigo Yo estaba en FAX en esa época Y fui justamente a acompañarlo a Nico Y yo era la primera que entraba a Telefine yo Y entraba ahí y vi Juguate conmigo Y estaba asombradísimo Me encantaba tu programa Me encantará que ha sido muy histórico Bueno y Me voy a empezar a llevar desde ahora Pero me quiero reír Gracias primero, gracias, gracias a A todos A todos el mundo que siempre nos acompañó Un Telefine Que concedió a Telefine Su familia, su hogar, su identidad Su mundo, sus sueños Por supuesto gracias a Gustavo Que fue el líder de De toda esta historia maravillosa Del planeta Telefine Y ahora tu hijo Es mi familia literal O sea, está Gustavo, estoy yo Está Nina en el corazón de todas Y de esta 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 aventura ¿Cómo sucedió este comienzo de Juguate conmigo? ¿Cómo comenzó la idea? Una locura Una locura, no sé cómo fue Porque yo era actriz se suponía Nunca pensé que iba a conducir Y de pronto Se nos ocurrió con Gustavo una idea Habíamos visto algo en Estados Unidos Divertido de desafío, de challenger No tenían nada que ver pero Y dijimos, bueno, ¿por qué no armar un equipo de gente? Y darle a los chicos la posibilidad de la libertad De chastrarse, de tener premios importantes Antes te regalaban un casete Cuando hacías un programa Y ahí el Juguate fue increíble Todos los premios que se llevaban los chicos Y bueno, fueron cinco años maravillosos Donde crecieron un montón de artistas increíbles Pasaron un montón de artistas increíbles Y yo fui muy feliz, muy feliz Vamos a hacer un premio de la televisión No, me fui como adelante cámara Adelante cámara y pasaste detrás de cámara Y detrás de cámara Realmente has creado hitos En la televisión argentina Y no solamente en la argentina Sino que se han visto en grandes partes del mundo Tus ficciones fueron impresionantes Fueron antes o después Y muchos, muchos chicos que están acá Mucha de la gente que están presente acá En la televisión argentina Se han enamorado de tus ficciones Se han enamorado de tus historias Se han enamorado de tus temas de música Que los has creado vos Y aquí tenemos un compilado De la historia De las historias A las que nos ha llevado Cris Morena En Telefé en estos 25 años En el comienzo fue buscar Siempre se ponía Solo hay que hacernos Sentir Mirar la luz para así Y empezamos a jugarnos Y jugar era liberar Jugar era reír Jugar era compartir Jugar era señal Y en ese buscar Y en ese buscar Encontramos a esta chiquita Y en ese buscar Y que íbamos Para el corazón de ti Ya que el todo y todo el todo El todo se parece Y la siembra siguió Hoy aquí Mañana allá Siempre sonando Un poco mejor Más luces prendidas Menos conciencias acabadas Más luces prendidas Más luces prendidas Más luces prendidas Vemos que nada Nos puede pasar Donde la amistad Es lo más importante Y el amor Lo más fuerte Y como de barco se trataba Decidimos hacerlos piratas De su historia Para entre todos Luchar por la justicia Y la libertad Y así Hablando siempre Desde el corazón Empezamos a gritar por las calles ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Aquí los caras son cruzados! Los caras así Hacerlos crecer Florecer Con esta pareja Que resultó Más despareja De lo que pensábamos Finalmente Este amor tan grande Se volvió Un tanto difícil Y la bella Y la bestia Que llevamos dentro Lo volvieron todo Transformándonos Durante cuatro años En casi ángeles Ellos Hablamos Que detrás de las nubes El cielo siempre En esa zona Y que se pueden resistir Al mundo Y al mundo Aunque a veces El vacío Se hace tan profundo Que para atravesarlo Necesitamos un aliado Y que llevamos con nosotros Hablar de liados Es hablar de honor Es hablar de transformación De renacimientos De refundaciones De pérdidas De encuentros De ausencias Y de grandes presencias Aliados Aliados por un reportado Repitiéndonos Incesantemente Que nuestro tiempo Es aquí Y ahora No, Agustina De excepto ahí ¿Lo ves? Tiene el libro De la vida Y en todas estas historias Se enciende la misma luz Que nos dice Despierta Mámame Cuando menos Lo merezco Ya que es cuando más Lo necesito Siempre Solo hay que ser Aplausos El verdadero libro de la vida La verdad es que siempre he vivido la vida en todas mis historias, pero este es el primero, ¿no? Es el original, nunca lo voy a aparecer. La Chiquitita. Sí, siempre se puede, solo hay que hacerlo. Y en todas estas historias se enciende la misma luz que nos dice, amame cuando menos lo merezco, que es cuando lo necesito. Justo ahorita pago en la mitad. Increíble. Agustina Cherry, que ha salido muchísimo a partir de Chiquitita. Y este libro de la vida que tanto enciende, no tantas emociones, tantas historias, que es así cuando lo veíamos, la cantidad de generaciones que has acompañado. Un placer, un placer acompañarlos, ojalá puedan seguir haciéndolo. Y bueno, agradecer a Tereje que fue mi nido, mi nido para soñar, para creer, para crecer, para volar, y para que mucha gente, los que están aquí, también hayan volado muy alto, ¿viste? Hoy protagonizamos, hoy haciendo tantas historias. Me voy a pedir que me acompañen las dos, vengan para ti, a cual costado. Nos vamos a ubicar acá en este costado, a mirar así, porque esto no termina acá. Vengan aquí, vamos a ver otra sorpresa más especial para Cris Guadalajara y para todos. Gracias.